Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Dijimos en el último post que colgamos en mundodesconocido.es que íbamos a explicaros cómo hacer una cámara infrarroja o una cámara digamos que full spectrum capaz de coger prácticamente todo el espectro visible que va incluso mucho más allá de lo que vuestros ojos pueden ver. Ahora, si visteis detenidamente el post hablábamos de un motorista en el desierto del Colorado cuya persona que llevaba de paquete en la moto al ver un bonito paisaje decidió fotografiarlo con su smartphone. Al intentar fotografiarlo se dio cuenta de que en la pantalla del smartphone aparecían cosas que no podía ver a simple vista. Porque nuestros teléfonos móviles, porque nuestros sistemas de grabación, de vídeo y de fotografía ven más que nosotros. En esa parte donde ellos ven más que nosotros es donde muchos objetos volantes no identificados se esconden. Yo he tenido la oportunidad con estas cámaras modificadas de grabar incluso chemtrails que cuando los mirabas a simple vista no los veías y cuando los mirabas con la cámara adaptada para que viera en full spectrum se podían ver. También algunos chemtrails se esconden en el infrarrojo o en otras frecuencias que no son visibles. Hay muchas cosas que se pueden ver con cámaras adaptadas. Desgraciadamente esa tecnología se volvió o se eliminó de todas las cámaras de vídeo y de fotografía que se empezaron a comercializar a principios de los años 2000. A partir de 2001, 2003, 2005 aproximadamente toda esa tecnología desaparece y la que había anteriormente hasta 1999 es censurada. Debido a que cuando ustedes con una cámara como la que os estoy enseñando en estos momentos, esta cámara que veis aquí es una CCD TR27E, modelo Opal, es una cámara que podemos considerar analógica. Todavía lo era, aunque tiene sistemas digitales para edición de vídeo es analógica. Este modelo y otros muchos que se vendieron a finales de los 90, tiene la posibilidad de grabar en full spectrum. Cuando estas máquinas las adaptáis, veréis que lo que graba nada tiene que ver con lo que estáis viendo. Los colores son totalmente distintos porque está grabando en una serie de frecuencias que van más allá de lo que pueden ver vuestros ojos. Luego al final del vídeo os pondremos una demostración de lo que esta cámara antes de ser modificada grababa y de lo que esta cámara después de ser modificada va a grabar. Vamos a explicaros cómo se modifican este tipo de cámaras e incluso os vamos a dar algunas pautas de cómo se modifican otro tipo de cámaras. Para poder modificar este tipo de cámaras tenéis que aseguraros que el modelo, si es antiguo a 1990 o el año 2000, tiene la postilla que pone Nice Shot. En algunas cámaras de otros modelos, como fuera Panasonic, me parece que ponía otro tipo de cuestiones como Zero Lux o algo así. Esta característica es fundamental para poder modificar una de estas cámaras y poder grabar todo aquello que os estamos diciendo, que desde luego es mucho más interesante de lo que nosotros pensamos. Todo esto lo descubrió, curiosamente, Pedro Ávila Burgos, un mexicano que inteligentemente colocó un par de cámaras, una con unas características de grabar en el infrarrojo y otra con características de grabar en el espectro normal. Las colocó paralelas y esas cámaras, una de ellas no grababa cosas y objetos extraños que pasaban por aquel cielo y otra de ellas sí. Esto lo descubrí hace muchos años, no piensáis que es nuevo, fue allá por el año 1989 aproximadamente o un poquito después. Se descubrió que efectivamente muchas cosas se esconden en el infrarrojo, en un punto donde nosotros no podemos ver, como le ocurrió al motorista de Colorado. Pero vamos a centrarnos en, digamos que, modificar esta cámara, que como ya he dicho antes, hubo un momento en los años 90 en lo cual estas cámaras que grababan a Zero Lux decidieron eliminar esa característica, alegando, y fijaos que curioso, de que eran capaces de grabar a través de la ropa mojada en las piscinas. Con lo cual, a la gente, presuntamente, se le veía, bueno, pues la parte que había por debajo del vallador, que es la piel. Algo que no es cierto. Eso fue una excusa peregrina para eliminar esa tecnología de nuestras manos, como así hicieron. En la actualidad ya no se venden cámaras con esas características. Yo sé que hay mucha gente que os dirá, oh, bueno, quitándole el cristal de infrarrojo al CCD, se consigue grabar en infrarrojo. Eso no es cierto. Se consigue grabar un pequeñísimo espectro de infrarrojo adicionalmente. Con la modificación que vamos a hacer a esta cámara, veréis que podemos grabar todo el espectro. Se vuelve full spectrum. Ya lo veréis. Vamos a ello. El modelo que tenemos en nuestras manos es el modelo, como ya he dicho antes, CCD-TRV-27E. Prácticamente todos estos modelos que se fabricaban por entonces, prácticamente, vamos a ponerlo aquí, para que lo veáis claramente. Aquí está el nombre de modelo. Prácticamente muchos de ellos, modelos CCD-TRV, pueden, si no todos, grabar en infrarrojo o full spectrum de manera altamente eficiente. Veréis que en la parte posterior tiene que poner esto que pone aquí, Nice Shot. Y es fundamental, o condición sine qua non, que tenga este pequeño, esta pequeña palanquita que estáis viendo aquí, que le pasa a modo nocturno o le saca del modo nocturno. Os contaré. Lo que hicieron fue realmente una auténtica barbaridad, porque eliminaron la capacidad de grabar diurnamente colocando aquí un micro switch, un pequeño switch, o un pequeño final de carrera, lo podéis llamar como queráis, para que cuando activaseis la visión nocturna, si había excesiva luz diurna, lo que se producía era una saturación dentro del CCD, el CCD que recoge y convierte en, digamos que en imagen, eso que está viendo, e impedía grabar, como podréis ver en las imágenes que os vamos a mostrar al final de este vídeo. Para modificar esta cámara nos vamos a poner en ello de manera inmediata, porque sé que muchos de vosotros estaréis o tendréis ganas de ver cómo lo hacemos. Vamos a ello. Lo primero que necesitamos es un destornillador de estas características. Es un destornillador que tiene una pequeña punta, bueno, de estrella, los llamados destornilladores de estrella, pequeñito, finito, y una pequeña superficie en la que apoyar los tornillos, porque lleva bastantes, aunque afortunadamente todos los tornillos son del mismo tamaño. En estos modelos, cosa que no ocurre en los modernos, los tornillos van colocados y van incluso marcados, la ubicación de los mismos. Y tenéis que quitar todos los tornillos que se encuentran en esta parte o esta parte de la cámara para que los podáis extraer. Vamos a empezar a quitar tornillos. Primero el de la parte superior. Este sería uno. Aquí tenemos otro. Tenemos aquí otro tornillo, como podéis ver. Fijaos, ahí, en la parte inferior del objetivo. Y aquí tenemos más. Aquí hay uno. Esta cámara, que es una de las tres que tengo, tengo dos que están en buen funcionamiento y otra que utilizo como piezas de repuesto. Este es otro. Esta cámara, al parecer, ha debido estar en algún sitio en el cual estaba cerca del mar, debido a que noto como un grado de salinidad en algunos de los tornillos, como que está salinizado. Otro de aquí. Otro de aquí. Otro de aquí. En la parte posterior también hay varios tornillos, como podéis ver, hay que extraerlos. Es este de aquí. Verlo. Este de aquí. Concretamente, en esta parte, hay cuatro. Que podéis ver aquí. Vamos a ponerlo aquí. Este que he quitado. Otro que hay aquí. Otro que hay aquí. Y otro que hay aquí. E incluso el que se encuentra situado en esta zona. Bueno, este nos lo vamos a evitar. Vamos a ver. Vamos a quitar este de aquí. Vamos a quitar este de aquí. Es extraño que hayan eliminado este tipo de tecnologías. Y, desde luego, en la actualidad, que ni siquiera sean modificables. Porque en la actualidad, las actuales cámaras no llevan la posibilidad de grabar con el llamado Nice Shot. Aquello se acabó. Aquello se terminó. Y solamente existen cámaras vintage o antiguas cámaras que permiten este tipo de grabación. Afortunadamente, algunas personas piensan que sus cámaras no tienen valor. O son ya obsoletas y deciden venderlas. Si decidís comprar una cámara de estas, de segunda mano, no os dejéis engañar. Puede que algunas personas, aprovechando la posibilidad de que graben en infrarrojo, incluyan en sus anuncios, graben en infrarrojo, bla, bla, bla. Y decidan venderlas a precios altamente abusivos. Es por ello que es interesante que este tipo de cámaras, bueno, pues no paguéis por ellas grandes cantidades de dinero. Esta en concreto, me tuve la oportunidad de conseguirla en el rastro de Valladolid por 5 euros. De acuerdo, estas las podéis encontrar de segunda mano por un valor aproximado de unos 60 euros, con la batería, con el cargador, incluso el mando a distancia que llevaba. Bien, vamos a seguir desmontando tornillos. Aquí, en esta parte, hay otro tornillo. Lo podéis ver aquí. Este es importante que le quitéis. Y una vez que hayáis quitado estos dos, veréis que podemos extraer esta tapita que vamos a quitar. Se extrae fácilmente, como habéis visto. Se extrae muy fácilmente. Y dentro de esta tapita hay otro tornillo, que veis concretamente hay. Ese de ahí. Ese de ahí lo tenemos que extraer. Una vez extraído este tornillo, será algo tan sencillo como tirar de esta parte de aquí. Creo que no me estoy dejando ningún tornillo. Tal vez sí. Vamos a ver. Sí. Hay que quitar este de aquí, la parte inferior que se nos había olvidado. Ese que está ahí. Como veis, llevo un montón de tornillos. En la actualidad la tecnología es modular. Incluso en algunas ocasiones viene pegada para que si la desmontáis, prácticamente tengáis que destrozar el aparato. Bueno, una vez extraído, habéis visto con la facilidad con la que sale. Veis que aquí hay un cable, un cable plástico, que va enganchado a esta parte, que es la que controla el micrófono y alguna otra característica. Como pueda ser. Vamos a ver. Vamos a extraerlo con mucho cuidadito. Hemos tirado de él en posición perpendicular y lo hemos soltado. Esta parte la dejamos aquí. Lo que nosotros buscamos se encuentra exactamente debajo de este pequeño mando que hay aquí. De este mando que se encuentra en este punto. Para acceder a él tenemos que extraer esta parte. Creo que he quitado todos los tornillos necesarios para poder hacerlo. Y vamos a ver. Me parece que quizás nos falte este de aquí. Vamos a comprobar que están todos los tornillos fuera. En esta parte sí, en esta parte sí. Bien. La cámara sale bastante bien, no penséis que es muy complicado. Si tiras despacito veréis que la cámara se ha podido desmontar fácilmente. Este es el interior de la CDD-TR27E. Un modelo que fue bastante popular. Seguramente que haya miles y miles de unidades por el mercado de segunda mano. En este modelo existe la parte sensible que es la que vamos a tocar. Esa parte sensible es ni más ni menos. Voy a hacer un zoom para que lo veáis. Que esta de aquí. Vamos a ello. Vamos a ver. Bien. Veréis. La parte que vamos a tocar donde está el sensor es esta de aquí. Esta piececita plateada. Que podéis ver aquí. Esta. Lo único que tenéis que hacer, que veréis que la piececita plateada va agarrada a un tornillo negro. Es extraer este tornillo negro. Extraéis el tornillo negro. Así. Veréis que es de distinto tamaño al resto de los tornillos. Es un tornillo muy pequeñito. No sé si lo veréis. Bueno, tal vez no. Bien. Y esta pieza que lleva este pequeño sensor. Que vamos a ver aquí. Veis aquí este pequeño sensor. Muy pequeñito. Que yo puedo apretar. Este sensor evidentemente lo tenéis que apartar. Podéis hacer varias cosas. Podéis utilizar este pequeño adhesivo que hay aquí. Y agarrar el sensor. Las cámaras por entonces no eran tan excesivamente, digamos, que complejas. Y permitían. O había en ellas pequeños espacios en los que colocar algunas cosas. Podéis apartar el sensor. Colocarlo ahí. O incluso lo podéis cortar. Lo que pasa es que yo os aconsejo que lo dejéis ahí. Una vez que lo hayáis hecho, podemos montar la cámara. Vamos a colocarlo de manera correcta. Ese no es el sitio correcto. Vamos a ponerlo bien puesto. Bien. Exacto. A ver. Por supuesto, todo esto bajo vuestra propia responsabilidad. Si sois un poco manitas, bueno, pues lo podéis hacer sin ningún problema. Al quedar ahí, en ningún momento el sensor será activado. Como veis. Veis que este pequeño sensor que aparece aquí. Vamos a hacer un poquito más de zoom para que lo veáis más correctamente. Este pequeño sensor que aparece aquí ya no será presionado por esta palanca que nosotros activaremos cuando giremos el selector de Nice Shot. Y esto es lo que produce que nuestras cámaras no graben de con luz diurna en infrarrojo o full spectrum. Pero vamos a continuar. Posiblemente algunas personas en el foro o en algunos sitios os dirán. Oh, JL se le ha olvidado decir que tiene que extraer el cristal filtro que lleva el CCD y con eso conseguirá mejores resultados. Ese cristal filtro se encuentra concretamente en esta pieza que veis aquí. Esta que veis aquí. Vamos a ponerla. Esta pieza que veis aquí almacena y contiene el CCD. Tiene dos tornillos. Si vosotros la extraéis y quitáis ese cristal que quizás alguno os recomiende quitarlo, podéis coger la cámara y sencillamente tirarla. Porque yo ya lo he probado. Y cuando lo hacéis la cámara jamás consigue enfocar nuevamente bien. Entonces esto no lo dejéis, no lo quitéis, aunque os lo recomienden, aunque os lo digan, aunque bla bla bla. Hay gente que sin haber probado las cosas, bueno pues las está afirmando y os puede asegurar que lo hacéis y que funcionará. Yo os digo desde aquí que ya lo he hecho en este modelo y no ha funcionado. No ha funcionado este modelo. Bien, vamos a volver a montar la cámara. Como vemos hemos colocado aquí esto, pero el espacio que estas antiguas cámaras nos dejaban nos permite volver a montarlo. Porque afortunadamente entonces, bueno pues las cosas no eran tan excesivamente modulares como ahora. Por consiguiente lo que nosotros tenemos que hacer es unir estas dos piezas. Vamos a hacerlo. Vamos a echar un zoom para atrás para que lo veáis correctamente. Bien, como veis nosotros podemos unir estas dos piezas con bastante, si lo hacéis suavemente es mejor, es mejor. ¿De acuerdo? No lo veis suavemente y encaja perfectamente. Hemos quedado esta parte, esta parte perteneciente al sensor fuera, pero no importa. Vemos que ha quedado o la unión es perfecta. Esta cámara se monta y se desmonta con una gran facilidad. Y vamos a empezar a poner tornillos. Estas modificaciones son curiosas. Tal vez algún día os hable de por qué algunas cosas son modificables y cómo es posible que se hayan llegado a esas conclusiones. Sabéis que hay, bueno pues ahora ya no se puede, no está permitido, pero hay una serie de sistemas con los cuales la gente modificaba o conseguía acceder a ciertas cuestiones importantes de algunas consolas. Vamos a ver, u otro tipo de programas. Los llamados, aquellas personas que se denominaban hackers y que se dedicaban a extraer los datos precisos de ciertos aparatos electrónicos y con ello conseguían, bueno pues que los sistemas funcionasen perfectamente. No os dejéis engañar, efectivamente los hackers existen, pero en muchas ocasiones son las propias empresas las que hackean sus propios programas o su propio hardware en algunas consolas. ¿Por qué hacen esto? Bueno pues muy sencillo, porque de esa manera se aseguran un importante aumento de ventas. Siempre ha habido esta técnica. Hubo una importante casa, famosísima casa, de digamos que se dedicaba a fabricar programas para el diseño de CADCAM. Una casa que no voy a dar el nombre, pero seguramente que cuando estemos hablando de CADCAM todos sabréis que casa estamos hablando. Empieza por A. Y esa casa en las primeras versiones lo que hizo fue, ella se hackeó a sí misma y distribuía en entornos de piratas y sitios de ese tipo, distribuía sus propias copias. De ese modo se garantizaba que los estudiantes de las universidades utilizarían su CADCAM y cuando fuesen profesionales el día de mañana pedirían o solicitarían también ese CADCAM que utilizaron o ese software de CADCAM que les había permitido trabajar cuando ellos lo hackeasen. Por eso os digo que en muchas ocasiones son las propias empresas o las propias compañías las que permiten el hackeo para poderse garantizar una suficiente popularidad. Y en un momento concreto vender de manera adecuada o de manera abundante o incluso crear estándares con ese tipo de programas o hardware que ellos previamente han hackeado. Es por ello que en ocasiones nos damos cuenta que ciertas consolas parece mentira como hayan podido diseñar y crear ese tipo de chips capaces de acceder al kernel, la BIOS o vete tú a saber qué. De manera precisa y concisa para poder tocar palos suficientes y que ciertos programas que antes no deberían funcionar funcionasen correctamente. Como ya he dicho antes es una estrategia muy astuta, no quiero decir con ello que lo hagan todos por supuesto, pero sí que detrás de muchos programas que han hackeado existe el toque personal de la propia compañía que se dedica a hacer el software, que tiene grandes intereses en que ese software se convierta en un estándar. Para ello, por supuesto, como ya he dicho antes, se hackea a sí misma. Pero vamos a continuar, vamos a ver. Esta es una parte delicada del montaje y es volver a poner esta piececita, esta que veis aquí, volver a colocarla en este punto. Para hacerlo, vamos a hacer un zoom, de tal modo que lo veáis correctamente. Es bastante sencillo, lo único que tenéis que hacer es colocarlo de esta manera, como os estoy mostrando aquí. Lo colocáis así y apretáis, ¿de acuerdo? Así y así. Bien, ya está. Una vez que está apretada, podéis montar la cámara perfectamente. Espero que lo hayáis visto. Pero es muy sencillo. Vamos a ver. Como veis, la cámara encaja perfectamente. Esta parte inferior, bueno, pues la vamos a colocar bien. Vamos a ver. Ahí está. Ya la tenemos prácticamente montada en su totalidad. Vamos a acabar de poner los tornillos que nos faltan. Como aquí. Seguramente muchos de vosotros os preguntaréis, ¿cómo es posible que JL esté afirmando que algunas empresas están hackeando sus propios programas? Pues no es que lo afirme yo. Existen estudios al respecto que en su día se efectuaron, en los cuales efectivamente se demostraba que algunas empresas se dedicaban para poder popularizar sus programas entre los estudiantes a hackearlas. Y así es. Nada es lo que parece que decía Jordan Maxwell. De hecho, él utilizaba otros términos. Él utilizaba la frase de que nada funciona como nosotros pensamos que debería funcionar. Y efectivamente, así es. Jordan Maxwell sabía muy bien qué es lo que estaba diciendo. Esta pieza de plástico que vamos a poner en la parte posterior. Ahí está. Aquí. Ahí está. Vamos a echar un poquito para atrás para que veáis todo correctamente. La pieza encajada fácilmente. Lleva un tornillo de la parte posterior, que es el que vamos a poner en estos momentos. Vamos a ver. Bien. Al ser un destornillador magnético, nos permite agarrar los tornillos así y no manipularlo con nuestros gruesos dedos, aunque algunas personas los tenga más finos que los míos, para poder trabajar de manera correcta. Este otro, que lo vamos a insertar en esta ubicación. Ahí está. Este es corto. Tiene que ser otro que es un poquito más largo. Este de aquí. Bien. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Ya está. La cámara está perfectamente montada. Ahora vamos a salir a exteriores y vamos a comprobar cómo funciona el Night Shot que hemos modificado, por supuesto. Bien. Lo mejor es que, en vez de hablar, vayamos a ella. Ya tenemos nuestra Full Spectrum modificada. La función de la escapacidad que hemos usado esplendorada, la de la que hemos usado esplendorada, la de la que hemos usado esplendorada, la que hemos usado esplendorada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.